¿Qué pasa con Cristian Molaño? Era un equipo nuevo, el entrenador confía en todo el grupo y bueno, todos sabemos que en el fútbol no es sencillo cambiar un once que viene jugando normalmente a cambiarlos totalmente a todos, él quiere darle confianza a todos los jugadores, viene un clásico aquí en el campeonato nacional, así que era importante que todos se sintieran importantes, al final se saca el resultado por el trabajo que se hizo durante la semana. Ahora van a enfrentar un equipo de mayor bagaje y pues con tradición en Centroamérica como es el Águila, ¿cómo enfrentar esta serie? No, no, hay que ir paso a paso, nosotros sabemos que es una competición bastante larga en la cual hay que jugar todos los partidos con la misma seriedad con la que hicimos estos dos partidos contra este equipo de Belice, así que creo que vamos por buen camino, esto nos va a ayudar para el partido que viene y vamos a analizar ya en su momento al equipo de El Salvador. Gracias. 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 Gracias por ver el video